Amigas y amigos del Partido de la Revolución Democrática, me dirijo hoy a las bases y simpatizantes del PRD en Acapulco. Como ustedes saben, se va a seleccionar al candidato de la coalición por guerrero al frente. Y yo quiero pedirte que en la encuesta digas Ricardo Mejía Verdeja es la respuesta. Soy hombre de izquierda. Juntos hemos dado batallas memorables por la defensa de los derechos humanos, por la justicia, por la igualdad. También hemos ganado en dos ocasiones la gubernatura del Estado y hemos ganado la presidencia municipal de Acapulco. Hoy quiero pedirte que me respaldes. Soy hombre de ideas progresistas. Mi trabajo en la Cámara de Diputados Federales, defendiendo al pueblo de México, de Guerrero y de Acapulco, y en el Congreso de Local, me avala como un hombre de firmes convicciones. Que he luchado por la seguridad, por la igualdad, por los derechos de los hombres, las mujeres y los jóvenes. La política no se improvisa. La política no es un negocio. La política tiene que ir ligada a profundas convicciones. Somos los mismos, somos de izquierda. Podemos diferir, pero es más fácil que nos entendamos entre nosotros. Por eso te digo y te pido, este día y el día de mañana y pasado mañana, si te preguntan en la encuesta, Ricardo Mejía Verdeca es la respuesta. Vamos hacia adelante con mucha convicción por la izquierda.